La verdad que desde nuestro sector es muy preocupante, la verdad que nos tomó anoche, tarde, ya te digo, una preocupación terrible porque estamos viviendo lo mismo que hemos vivido hace años atrás, o sea, seguimos haciendo las mismas cosas que antes, no aprendemos y la verdad que esto no nos va a cambiar el precio de la carne si no encaramos que el verdadero problema que tenemos acá es la inflación. ¿Entienden que el análisis del gobierno es equivocado de cerrar las exportaciones y tendría que apuntar a otro lado, a los intermediarios, por ejemplo? Mirá, sí, entendemos que toda la medida fue muy intempestiva a la hora que se tomó, tanto acá en la provincia se han suspendido remates, también el frigorífico Carnes Pampeana suspendió toda la faena de hoy y he hablado a Buenos Aires y es exactamente lo mismo, Liniers no está operando, frigoríficos ya cerraron toda la faena. Entre la pandemia que nos golpea todos los días con algo y nuestros gobernantes que realmente no hacen el esfuerzo y por combatir la inflación que lamentablemente nos está dejando fuera del sistema a todos. ¿Quiere que estas medidas puedan encarecer aún más el producto y poder impactar en el abastecimiento interno también? Yo seguramente que todas estas medidas, primero lo que trae es una contracción de todo el negocio hasta ver qué va a pasar, porque realmente no se sabe, por eso es que los frigoríficos han parado toda la faena y eso, porque no saben dónde están parados, cómo se va a retomar el negocio y esta incertidumbre trae inconvenientes, seguro, seguro que no desabastecimiento porque tampoco, o sea, los frigoríficos están cubiertos, pero hay mucha incertidumbre en el ambiente. ¿Puede haber predio de puestos de trabajo, Marcelo? Seguramente, sobre todo en el sector cárnico, te imaginas que los frigoríficos ya nos pasó años atrás, o sea, no estamos inventando nada, esto ya lo vivimos, es un déjà vu de hace unos años atrás. Entonces, realmente se tienen que ocupar de poder dar respuesta a la inflación y aparentemente la sensación que da, están pensando más si va a haber paso, no va a haber paso, si va a haber elecciones, si estoy en la lista o no estoy en la lista.